Bueno, se trata de la entrega de actos de nacimiento en el marco del festejo del Día del Niño. Con nosotros el titular del registro civil. Les saludo, Rigoberto. Buenos días. Buenos días, Dante Alta. Antes de nada, un saludo a este importante medio de comunicación. Y bueno, como ustedes lo apreciaron, llevamos a cabo el evento de la entrega de actos de niños. La verdad que se incrementó a comparación del año pasado. En el año pasado fueron 660. Hoy fueron 180 actos de niños que entregamos. Y la verdad, bueno, un acto que cada año lo llevamos a cabo. Gracias al gobierno del estado, al gobierno municipal, al DIF municipal. Y bueno, con la colaboración precisamente también de un servidor encargado del registro civil. Y bueno, nuestra función es llevar a cabo estos actos registrales. Y bueno, lo que es el motivo del Día del Niño, lo que es el mes del niño. Todos estos actos son gratuitos. No, tampoco, o sea, a mí se condona lo que es las multas. Simplemente hay que reunir los requisitos. Y bueno, llevar a cabo este acto importante, el acto registral. ¿Las familias beneficiadas, los niños beneficiados, son únicamente de cabecera municipal? ¿O venían también de algunas comunidades? La mayoría son de comunidades. La mayoría son de comunidades. Y bueno, nosotros a través de los medios de comunicación hacemos llegar la invitación a aquellos que quieran, niños o padres, que quieran registrar a sus hijos por motivo de esta fecha importante. La verdad, ayer y hoy fue una cantidad grandísima, grandísima, los que ya cerramos el viernes. Metimos ayer todavía unos cuantos y hoy registramos unos cuantos todavía. Pero la verdad que se quedaron bastantísima gente. Bueno, como siempre pasa, ¿no? Esperan a lo último ya para venir. La verdad que ya nos fue imposible por el hecho de que tenemos que pasar las actas a firmar y todo eso. Y se lleva su tiempo. La verdad, bueno, una disculpa a toda aquella gente que no pudimos hacer. Pero bueno, estamos para servirle cualquier otro día normal y ver la manera de registrarlos. Continúan el festejo, se viene el festejo del Día de la Madre. ¿Hay alguna actividad en puerta de parte de ustedes? Así es. Bueno, como siempre, cada año también lo llevamos a cabo, los matrimonios colectivos. El 14 de febrero y ahorita el 10 de mayo. De hecho, ya estamos recibiendo la documentación. Ya se han estado presentando personas para ver los requisitos para poder llevar a cabo esos matrimonios el 10 de mayo. Los matrimonios colectivos ya se están cumpliendo los requisitos. Y bueno, esperemos ver cuánta gente se reúne para poder llevar a cabo. Fíjate que es un tema muy importante, ¿no? Los matrimonios, pero también en contraste, pues existe una gran problemática. Hay un aumento de divorcios por parte de jóvenes, sobre todo, que no hay durabilidad en su matrimonio y pues tienden a llevar a cabo su divorcio. Fíjate que sí, eso es lo que me comentas, tienes mucha razón. Ahorita, anteriormente veías los divorcios en personas grandes. Ahorita ves los matrimonios en jóvenes y divorcios que tienen en puerta de hace dos años o un año y están queriendo divorciar. La verdad, ahorita ha incrementado lo hecho de los divorcios, la mayoría en jóvenes. Sí, yo creo que una invitación a concientizar antes de decidir llevar a cabo el matrimonio. Así es, de hecho, bueno, vemos siempre que vienen aquí jóvenes y bueno, la verdad que nuestra labor es llevar a cabo el registro. Pero siempre, siempre hacemos el comentario, ¿no? De que, y sobre todo cuando son menores de edad, que vienen los papás a traer los que los quieren casar. De hecho, yo a veces hay que hacerles algunos cuestionamientos, ¿no? Preguntarles y bueno, preguntamos qué necesidad tienen de casarlos, ¿no? Que terminen sus estudios, que realmente piensen el compromiso que se van a echar. Y bueno, pero a veces que son los papás los que andan ahí apurados que los quieren casar. Y al ratito son los que vienen hoy y es que ya mi hijo se quiere divorciar. Y bueno, nosotros cumplimos con nuestra labor de levantar el registro y bueno, nos queda más que atendernos. Pues te agradezco mucho, Eduardo Roberto, por esta entrevista.